Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos otra vez. Soy Atriel y como veis hoy estoy dándole aquí al pico un poco, que ya necesito diamantes y es que estoy un poco escaso. Entonces voy a picar un poquito, solo que lo que es un poquito, y mientras os cuento yo que sé, os hablo un poquito, yo que sé. Pero es que es eso, necesito pues unos cuantos, unos cuantos me vendrían bien. Pero bueno, de momento también orete, oye, no me viene mal. No me viene mal, aunque de momento no lo vaya a usar, pero bueno. Pues nada, es eso, me bajé a la mina, no he tocado nada de lo de arriba, la verdad, lo he dejado prácticamente como estaba. Uy, mira, aquí hay un premio, o eso parece. Sí, bueno, un premio en forma de lava. Que no creo que haya nada, o es... Ah, no, es una antorcha. Uy, coño, si es un este de... Es el de al lado. Vale, pero bueno, hoy ya lo siento, pero hoy toca picar, tranquilamente. Mira, ya estamos a nivel 30 otra vez, así que puedo encantar algún librete. Que seguramente sea lo que haga ahora en cuanto llegue, pero bueno. Como ya dije, como lo he dicho tantísimas veces, esta serie la voy a hacer a mi aire. Pues voy a hacer cosas que tengo que hacer, igualmente, la voy a hacer grabando. Me había puesto a picar un poco, pero he dicho, mira, a tomar por culo. Hoy estoy rebelde, fíjate tú. Maravilloso. Hoy estoy rebelde, hoy estoy que lo tiro. Así que hoy toca, pues eso, picar un poquito. No estoy picando esto con el de fortuna, con el de diamante, que ni siquiera lo llevo encima. Básicamente porque soy imbécil y lo podría haber traído para pegar si encuentro diamantes. Pero bueno, no pasa nada. Si encuentro diamantes me bajo para abajo. O sea, me... Hostias. Hostias tú. Me subo a casa, de momentín, y los cojo arriba. Estamos, por cierto, en la Snapshot 21, ¿no? 21 es. Sí, 21B. Que parece ser que lo que han hecho... Bueno, no lo he mirado muy a fondo. Pero por lo que han dicho en Mojan, básicamente solucionar bugs, mejorar el rendimiento y demás. Yo no es que note una gran diferencia, sinceramente. Poca cosa. Pero bueno. Un poquito, quizás, un poquito mejor, sí. Incluso cuando estoy grabando sí que noto que... Pero vamos. A lo mejor de... Yo qué sé. De veintipocos FPS, de 25, 26, pues a 27, 28 o a veces 30. No sé por qué grabando me va... Es que, joder, me jode que me voy grabando, me vaya así. Cuando jugando me va a... Mínimo 60. Es cojonudo. Pero bueno. No pasa nada. Es lo que tiene grabar también, en fin de cuentas. Por cierto, he estado subiendo los vídeos con otros formatos. Y macho... Los de ayer han tardado un cojón y medio porque resulta que al final... No me he dado cuenta, ¿eh? Me he dado cuenta cuando lo he renderizado ya. Que estaban ocupando, pues, 10 gigas de espacio y... Nada, nada. Al final están mirando y al final voy a volver al formato anterior y a tomar por culo. Se ven bien, están a 1080. De todos modos, también es cierto que tengo el Vegas, el 10 instalado y debería actualizármelo. Por aquello de que hay cosas que hacen mejor. Lo que pasa es que me da mal rollo porque otras veces... He tenido el 12 instalado y me daba muchos más problemas que el 10. O sea, tengo el 10 realmente porque no me daba ningún problema. Y renderiza perfectamente sin nada. Pero es que el otro se me cerraba o no me renderiza. No sé, un montón de mierdas. Y me da rabia, aunque seguramente tenga que instalarlo... Bueno, seguramente vaya a hacer la prueba. Ya que formato un par de veces desde la última vez que tuve el Vegas 12. Pues seguramente igual está un poquito mejor. Pero bueno, veremos, a ver. De momento voy tirando con esto. Lo que pasa es que si eso, tengo que encontrar un rato en el que me pueda poner con ello. Digo, pues los talos, no sé qué, tal... Goto el jaleo. Y que me... ¡Uy, mierda! Y que me apetezca. Vamos a cambiar esto porque siempre me equivoco. Y nada, pues eso, tengo que hacer eso. Pero es que algún rato que me apetezca ponerme es difícil de encontrar. Pero bueno. De momento vamos tirando así. Nada, seguramente vuelva a cambiar el formato de los vídeos. Lo vuelvo a poner como estaba, que no se veían mal. Pero es que yo creo que lo puedo sacar más calidad. Entonces, pues por eso principalmente tendré que... Tendré que meter el nuevo... Un Vegas más nuevo. Pero bueno. Gajes del oficio, no pasa nada. A ver, vamos a coger todo este yerrete. Que me viene muy bien. Ahora seguramente también iremos a... A seguir organizando el... O sea, tranquilamente, ¿eh? No os preocupéis. Tranquilamente seguiré organizando el almacén. O sea, pero descarado además, ¿eh? Ya lo digo que hoy, fíjate. Hoy estoy rebelde. Hoy me suda bastante lo que viene siendo... La entrepierna. Y quiero hacer eso. Es lo que quiero hacer. Y ya está. Me apetece. Y como tampoco hay mucho más que pueda hacer de momento. Porque hasta que no consiga encantar libros y tener... Pues eso, las herramientas en condiciones. Y conseguir diamantes, por supuesto. Porque es que no tengo ni uno, tío. Ni uno ahora mismo. Pues por eso mismo vamos a hacer esto. Y así, pues oye. Vamos dejando esto un poquito. También estoy en parte rebelde porque... Como siempre me tengo que encontrar algún comentario. Ha sido... Bueno, es que así... Es que... No sé. Me ha hecho a veces... No sé. Muchas veces no sé si comentarlo siquiera. Porque... Porque no sé si... Luego la gente, yo que sé, se va a sentir más alentada. Justamente a hacer ese tipo de comentarios. Entonces, muchas veces no sé si es mejor. O peor. El comentarlo. O directamente hubiera sido mejor. Yo que sé, callármelo. Decirme, haganlo un poco el culo. ¿Sabes? Paso. Pero es que... Me hace mucha gracia. Porque en el vídeo de ayer de Diablo. Alguien me ha comentado. Justo... Pero al poco de... Al poco de... De su... Vamos, de publicarlo y tal. Alguien coge y me salta. No sé si sabías que hay un minimapa arriba a la derecha. Y es una persona que además me ha comentado otras veces. Y me ha comentado bien. O sea, no sé. Te meten un mal día o algo así. Pero de repente me ha contestado en plan. Como, ¿sabes? Como... Es que... ¿No has visto el minimapa de arriba a la derecha? Y encima escribiendo arriba con V. Y no sé junto. Porque el no sé... Que la gente... A ver si... La gente que... Escribe así el no sé junto, macho. No sé va separado. Porque no es una... Es un... No me acuerdo el tipo de palabra que es. Ahora yo también estoy dando como un culo. Pero bueno. No es una negación. Y sé es un verbo. Del verbo saber. Van separados. Son dos palabras distintas. O sea, no sé es una... O sea, son dos palabras distintas. Coño. Que me da igual. Que realmente no es algo que me moleste. ¿Sabes? Yo a veces también lo escribo junto por... Por escribir rápido o lo que sea. Pero lo de arriba con V... Digo... Vale. Venga. Bien. Normalmente lo suelo pasar. Porque las faltas de ortografía... Pues bueno. ¿Sabes? Yo que sé. Todos podemos fallar alguna vez que escribiendo cualquier cosa. Y bueno. La verdad que hay faltas de ortografía que duelen más a la vista. Pero bueno. Tampoco... Me voy a poner... Quisquilloso con esas cosas. Pero coño. O sea. Si... Vamos a ver. Te pones quisquilloso conmigo. Con lo del minimapa. Me vienes diciendo... O sea. Los comentarios. Es que es la forma de decir las cosas. Tío. O sea. Si se me dicen las cosas bien. Yo contesto bien. Yo creo que... Nadie me puede decir que nunca he contestado mal. Bueno. Pues... Ese chaval ya se ha llevado una mala contestación. O sea. No sé si sabías que hay un minimapa arriba a la derecha. O sea. Pues no sé si sabías que arriba se escribe con B. O sea. No sé que tiene más delito. Sinceramente. Es que... En serio. Luego encima quedaré yo como el borde, macho. Pero es que me tocan los cojones. Esas tonterías. Y encima. Pues eso. Me encanta cerrarle la boca a la gente con esos comentarios. Pues toma. Te lo ha ganado. Chicos. ¿Qué te cuesta coger y hacer otra cosa? O sea. Decir las cosas de otra forma. Decir las cosas bien. No sé. Como una persona medianamente educada. Es que yo creo que no es tan difícil, tío. O sea. Yo no soy mal educado con la gente. No sé. Así porque sí. Si veo que alguien comete un error. Joder. Pues no se lo salto así como... Como... Joder. Es que no tienes ni puta idea. No. Es que es lo mismo que os decía ayer. Con lo de... Con lo del tema de... ¿Con qué era? Con... Ay. No me acuerdo con qué era. Yo qué sé. O cualquier otra cosa. Pues seguramente sería algún otro comentario que me habría hecho alguien. Y... Yo qué sé. No me acuerdo. Sinceramente. Ya veis. Ya veis la importancia que le doy al final a estas cosas. O sea que lo digo en el momento y tal. Pero es eso. O sea. Es que luego seguramente quedo yo como el borde. Porque le contesto así. Pues bueno. Me la pela y ya está. Si ya ves. Al día siguiente ni me acuerdo de lo que... Sé que... Sé que dije algo. Pero tío. Ahora no me acuerdo. Es que en serio no me acuerdo. ¿Por qué era? Yo qué sé. ¡Uh! Mira. Maravilloso. Maravilloso. Bueno. Pues les tengo localizados. Vamos a abrir un poco de huequecito por aquí. A ver. Así. Más que nada porque quiero... Ah mira. Aquí hay más. ¡Uh! Mira, 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 mira. Qué tentaciones de picarlo ya. No, pero vamos a subir y voy a picarlo con el de fortuna. Pero vamos. Clarísimamente. Estoy picando porque estoy oyendo lava y estoy picando por aquí alrededor porque no quiero encontrarme con sorpresas. Entonces, prefiero picar por aquí alrededor y asegurarme de que no se me va a caer ningún diamante antes que pase cualquier cosa. Voy a pegar uno más atrás y quiero ver... Vale. No, por aquí debajo no parece que haya nada. Nada peligroso. Pero es eso, prefiero... Ojo, antes de venir con el pico y picarlo, prefiero asegurarme de que no se me van a caer. Me va a decir que son cinco, ¿no? En total. Perfecto. Pues de cinco a ver cuántos sacamos. Vamos a por el pico rápidamente. Dios, qué alegría me ha dado. Encontrar diamantes. Madre mía. Estoy encontrando muy pocos, ¿eh? Y en la serie anterior encontré un cojonazo y medio. Encontré muchos, pero claro, es que ahora... A ver, también es cierto que he picado poco, ¿eh? Ojo, o sea que... Que de momento no está mal, porque he encontrado tres y tres seis de dos picos de diamante y dos ocho de la mesa de craft... Uy, del crafteo de encantamientos. Voy a hacer esto así, ¿vale? Seguramente aquí hagamos un pasillo y luego incluso haga galerías hacia atrás o no se las cruce. No sé muy bien cómo lo haré, pero de momento... Hostia, ¿por cuál he venido? ¿Por este? Hostias, hostias, hostias. Espera. Sí, he venido por este, por este, por este, por este. Voy a hacer así. Sí, he venido por este. Y voy a marcarlo con esa también, por si acaso. No me fío de mí ni medio pelo. Pero ni medio pelo me fío de mí mismo. Pero vamos, es eso que... Es lo que digo, que la otra sí que encontré bastantes. También es cierto que aquí he picado poco todavía. O sea que ahí... Tengo tiempo todavía, pero vamos. He encontrado ocho y estos cinco... Más... Bueno, más los que pueda sacar con el pico. Pues ahí ya la cosa cambia. Lo que no sé es ahora dónde cojo... Aquí, mira. Uy, maravilloso. Maravilloso. Vale, pues vamos a dejar todo esto. He puesto las paredes, como veis. Las he puesto así, aunque no tengo muy claro cómo... Que lo vaya a dejar así, ¿eh? Seguramente lo cambio, yo que sé. Pero bueno, de momento... Vamos a dejar aquí... Aquí. Esto. Y vamos. Eh, espera. No, no, no. Este por ahí. Ay, coño, que me equivoco. Ese por ahí. Y este por aquí. Venga, vamos. Vamos, vamos, que quiero mis diamantitos. Mis ricos diamantes. A ver si me puedo sacar unos cuantos. Porque... Quiero hacerme armadura ya y demás y... Y prepararme bien, 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 bien. En principio ya puedo ir al Nether con cierta tranquilidad. En principio. Eh, no, espera. Por... Este. Y ahí podría ir con cierta tranquilidad. Además, llevando un arco. Porque tengo varios ya en el... En el... En el cofre de la trampa de esqueletos. Ya completos. Ya, o sea, sin... Sin estar dañados. Entonces podría coger un arco de ahí. Coger unas cuantas flechas. Y tranquilamente. Lo que pasa es que también quiero encantar un arco. Entonces... Pero bueno. Vamos a ver. A disfrutar. Vamos a ver. ¡Oh! Maravilloso. Bueno. A ver. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Once. Joder. O sea, había cinco ores. Pues una media de dos. Está mal. Once diamantes. Maravilloso. Maravilloso. La, 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 la. Tenía que haber dejado... Bueno, no pasa nada. Pues no sé si seguir un poquito. Por aquí yo debe ver que me encuentro. Y, mira. Así. Vamos a gastar por lo menos el pico este de hierro. Y con eso ya... Con las mismas me vuelvo. Con lo que tenga. En cuanto le gaste, pues nos volvemos. Y ya sí. Pues mira, hombre. Me podría hacer ya una pieza por lo menos. Ocho. Para el peto. El peto me lo podría hacer ya. Pero lo que estoy pensando es si me podría hacer dos piezas. Con el peto no. Si me hago el peto no me puedo hacer dos piezas. Pero si me hago, por ejemplo, los pantalones y las botas creo que sí podría. O los pantalones y el casco. A ver. Los pantalones son siete. Y el casco son cinco. Y el casco son cinco. No. Los pantalones y las botas, si acaso. Mira, más hierrete. Perfecto. 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 Me he encontrado muy poquito, tío. Es que, por cierto, es gracioso, pero el lápiz lazuli, no sé quién me dijo que tenía menos probabilidad. O sea, es más difícil de encontrar, básicamente. Porque aparece con la misma rareza que el diamante, pero en más, en más, con mayor altura. No me acuerdo, ¿eh? O sea, de hecho lo podría mirar. Uy, qué susto. Pensé que había más diamante. Creo que se podría mirar lo de la customización esta de mapas. Ahí se podría ver. Pero vamos, sí es cierto que no es muy común el lápiz lazuli. Pero bueno, que tampoco pasa nada. De momento, mientras tenga para encantar algún que otro libro y tal, me vale. Aunque, la verdad es que si consigo un poco, me alegraría bastante. Las cosas como son. Porque ahora mismo no tengo mucho de lo que estoy pensando. ¡Ay, mierda! Que he quitado esto. Esto, esto y esto. Pues nada, vamos a seguir un poquito. ¿Veis? Es lo que digo. O sea, la resta... Eh, cojón, estoy a tomar por culo. No me voy a complicar. Si es que tengo un montonazo de resta. Y ahora mismo, pues... Joder, qué susto me ha dado mi puto móvil. No os podéis imaginar el susto que me ha dado. La madre que lo parió. ¿Pero qué cojones pasa, tú? A ver, vamos a seleccionar un segundo esto. Madre de Dios, qué susto, tú. Creo que he estado encima de una moneda y en cuanto se ha puesto, voy a ver, he hecho un ruido ahí de... Muy raro. Madre mía, qué susto, tú. Claro, es que encima son las cuatro y pico de la mañana, tú me dirás. Cualquier ruido extraño, pego unos botes que flipas. Estoy cogiendo demasiado carbón ya. Estoy un poco hasta los huevos del carbón. Pero bueno. Por si acaso. Que nunca se sabe. Con el carbón nunca se sabe. Bueno, pues lo que queda ya sí que me lo pillo con esto. Aunque solo sea por terminar de coger esto. Suficiento. Vale. Pues venga, nos vamos a volver que hay que... Hay mucho que ordenar. ¿Esto es como ordenar el cuarto? Pues también toca. Seguramente me deje cosas, pero bueno, como repasaré todos estos tranquilamente... No hay problema. No os preocupéis. Porque si veis alguna cosa que se me haya pasado. Que es muy probable. Pues ya lo repasaré yo. De hecho. Por aquí me ha aparecido. Ah, no, no, vale, vale. Joder, me asusto tú. Este ya lo miraré tranquilamente. Paso ahora de ponerme a mirarlo a fondo. Seguramente me deje cosas, ¿eh? O sea, y seguramente más de uno me diga por ahí. Pues te has dejado tal cosa. O sea, como... Joder, tengo... Veo visiones. Veo visiones, ¿eh? Es un poco una redundancia, pero bueno. Las visiones no se comen. Vamos, yo no. Al menos. El resto que haga lo que quiera. Pero bueno, por lo menos, mira, así vamos ordenando un poquito esta zona. Esto tengo... Sigo diciendo que tengo que ampliarlo, ¿eh? A tres bloques de distancia. Y esto también tendré que retocarlo porque esto así no puede estar. Vamos a ver si tengo libros por aquí en algún sitio. Que creo que no, pero bueno, no pasa nada. De momento vamos a ir metiendo aquí. Esto, esto y esto. Un poco más de hierro. Esto aquí también. Seguro que alguno me dice, joder, encanta un libro y luego coges los estos. Por el hecho de que suba más nivel, pero da igual. Es que me da igual realmente. O sea, es que me siento diferente. La verdad. A ver, eh... Tengo, 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 tengo algo de cuero... O diría que no. Cosa que me parece raro. Esto me... Vamos a coger esto. Esto también. Las patatas tengo que plantarlas también. Eso... Es otra cosa que tengo que hacer rápido. Y aquí no veo... Estoy mirando así por encima. Mira, tengo más o menos por aquí, tío. No sé qué estoy mirando ahora mismo. No sé qué estoy buscando. O sea, estoy buscando el cuero, pero no. ¿Sabes? Veo que no tengo. Así que... Que, 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 que... No sé, no, tío. Venga, Sergio, a ver. Céntrate. Vamos a coger entonces, eh... El trigo... Trigo, 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 trigo. Trigo, trigo, trigo. Aquí. Pero con esto no voy a ningún lado. Bueno. Para hacer procrear a dos vacas. Espera. Aquí arriba. Es este el que he abierto, ¿no? Sí. No, pues donde he puesto... Tenía que tener más trigo, eh. Aquí. Vamos a coger esto. Vale, vamos a hacer que procreen las vacas. Venir aquí. Bonitas. Vale, a darle ahí. Ahí. A ver. Arde, arde. Chapa ya... Vale. Me ha dado... Filetes, pero no me ha dado cuero. Hija de puta. Nada, tío. En serio. Necesito que una... Es que no quiero matarlas aquí a todas. Tío, uno de cuero. Venga, hombre. Vale. Joder, lo que les ha costado. Necesito looting, eh. O sea... De hecho... Me voy a hacer una espada de diamante igual. Por ver si me toca looting, más que nada. Es lo que estoy pensando. Si me podría hacer una teniendo 11 diamantes. Porque para estas cosas me vendría bien. Vale, sí. Es lo que voy a hacer. A ver. Es lo que voy a hacer. Vengo la espada de diamante. Aunque gaste estas, ¿vale? Porque las quiero gastar igualmente. Ya que estoy... Y ahora aquí esto. Si me tocase looting, pues sería genial. También en vistas a... Ir a buscar... Ojos de Ender. O sea, Ender Pearls. Para... Cuando toque. De momento no. No hay prisa. Tranquilos. A ver. Irrompible. Shardness. Irrompible. Me... 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 Y no tengo aquí... A ver, vamos a ver una cosa. Vamos a coger primero... Todo esto... Vamos a coger esta. Nivel 31. Puedo encantarla con un nivel. A ver qué sale. Un breaking. Maravilloso. Hostias, tú. Shardness. Joder. Madre mía. De hecho, incluso... Podría llegar un momento en el que las puedas juntar, eh. No te creas tú que no... Las de hierro. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Knockback. Sharpness. Knockback. Nada. Esto va a ser encantando el libro. Lo voy a tomar por culo. La espada de diamante la voy a dejar de momento, eh. Porque... Si no me... Es que lo que necesito es looting. Y si no, lo voy a conseguir ahora. Y no me interesa nada. Pero nada en absoluto. Vale, vamos a ver. Entonces... Vamos a poner... Esto. Vamos a ver. Hay por ahí una oveja. Tocando los cojones. Vale, vamos a ver. Entonces, aquí tengo piedra... Y derivados. Bueno, y derivados. Sabes, como stone y tal. Aquí he puesto tierra. Tierra, tierra, tierra. Aquí va a ir tierra y grava. Ambas cosas hemos dicho. Exactamente. Aquí vamos a seguir metiendo. Esto. Vale. Ahora. Eh... A ver. No, esto no. Pero esto sí. Aquí este es donde existe. Esto aquí. Y esto aquí. Vale. Ahora. La tierra va aquí. Y aquí quiero poner otros dos, por lo menos. Estoy pensando, por ejemplo, meter aquí arena. Vamos a ver. Tengo por aquí. No voy a tener ahora nada de arena en ningún sitio. Really men. Es que en algún sitio yo tenía algo de arena. Mira aquí. Por ejemplo. Más que nada también, pues para ir dejándola y para saber dónde va cada cosa. Vale. Aquí metemos la arena. Tierra y grava. Arena. Y aquí, pues, cristal y cosas así, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a meter ahí. Entonces, aquí. Esto básicamente son los bloques más típicos de construcción. ¿Vale? Luego seguramente tendré que hacer... Si es que seguramente voy a tener que ampliar esto incluso, ¿eh? O también la otra opción, que no me gusta nada, pero es hacer lo de los cofres del lado, ¿sabes? Aquí dos, aquí y tal. Pero bueno. No pasa nada. No me gusta básicamente porque queda... Es que no me gusta como queda. O sea, me parece que queda feo. Sinceramente. Vale. Aquí tenemos este. Entonces, entonces... Aquí y aquí. Y vamos a... Esto viene aquí. Aquí, ¿qué podemos meter? Bueno, en estos de momento los voy a dejar. Vamos a ir poniendo estos. Esto va a ir fuera de aquí. Así. Y así. Así. Esto así, ¿vale? Y ahora esto. Yo creo que con esto vamos a tener cofres de sobra. De sobra. Las mesas de crafteo van a ir aquí en el suelo. Ah, sí. Yo creo que queda gracioso, por lo menos. Debería tener más por algún sitio. Aquí tengo esta. Mira. Perfecto. Y no. Ahí. Y ahí. Así. Vale. Y si, pues eso. Si quiero hacer algo, pues aquí. Ya está. Fácil. No sé. Creo que queda chulo. Queda gracioso. A ver, también las podría poner aquí detrás de la pared o entre los cofres o yo que sé. Vale. Hay mil formas de que las podría poner. Pero bueno. Creo que así ahora mismo es como mejor quedan. Ahí. Y esto. Ahí. Ahí también. Así. Vale. Pues a ver. Vamos a ver. Lo que pasa es que voy a necesitar cuadros para esto. Pero bueno. Es que ahora mismo no tengo nada. Me tendré que ir acordando. Como buenamente pueda. Para hacer estas cosas. Pero bueno. Todo esto. Aquí esto. Aunque yo creo que esto lo voy a poner en otro sitio. En este no va a ir. Todas estas cosas. De hecho. Todo esto. Lo voy a hacer bloques. Todo. Incluso el hierro y todo. Creo que va a quedar más mejor. Esto así. Joder. Me estoy trabando yo solo. Así. Uy. Así. Así es más rápido. Así. Más que nada porque así ocupa menos hueco. Y también queda mejor. No sé. Yo creo que queda bien. O sea. Que me hace más. Se me hace más vistoso tenerlo. En. En. Bloques. Sobre todo las cosas que tengo de más. O sea. Lo que es. Reston. Lo que es carbón. Etcétera. Estas cosas. El hierro también. Sí que lo voy a hacer ahora mismo. Bloques. Yo creo que queda también. Topro. Vale. O sea. O sea. Tenía justo. Justo. Vale. Pues esto. Aquí voy a poner madera. Lo que pasa que no sé exactamente cómo la voy a distribuir. Porque. Si pongo un cofre por cada tipo de madera me puede dar un tabardillo. Aunque lo podría hacer porque hay seis tipos de madera distintos. Y en cada uno pongo el derivado correspondiente. Pues yo que sé. Bueno. No es que las vallas son todas iguales. Eso. Eso no lo entiendo tío. Porque las vallas por ejemplo de madera son todas del mismo color. Tendría que ser cada una de un color distinto. O las puertas o cosas así. No sé. Pero bueno. Todo esto. Todo esto. Vamos a hacerlo aquí alegremente. Tardo menos. Y lo hago así. Que si los voy cogiendo de un. Así. Pero bueno. Ya digo. No sé por qué. Lo. Debería ser. No. Aquí solo tengo seis ya de estos. No sé por qué. No lo hacen. Sería una buena forma de. Pues eso. De darle más. Más vidilla. A la decoración. Además muchas. Si por ejemplo ponen las puertas de. De un color más oscurecido. Cuando sea madera de. De un árbol más oscuro y tal. Vamos. Yo creo que sería. Quedaría bastante mejor. Vale. Esto así. Y esto. Así. Perfecto. De esto ya no hay más. Y esto. Pues bloques. Bloques igualmente. Porque si no. Se me sale todo esto de un cofre ya. Vale. Esto por aquí. Y esto también. Ah no. Mira. Solo dos. Vale. Pues vamos a ver. El lápiz azul y no. Porque para lo que queda. A ver. Eh. Igual dejo estos seis. Sí. Yo creo que lo voy a hacer así. Porque sería. Madera. Las placas de madera. Ahí. Las escaleras. Eso sí. Los slabs. De cada tipo. No lo tengo muy claro. Yo creo que no. No. Voy a poner en un cofre. Madera. En un cofre de madera. Bueno. Ahora lo. Ahora lo miro. A ver. Es que no sé exactamente. Cómo hacer la distribución. Porque claro. De todo modo. Creo que lo voy a hacer. Como me vaya. Como lo vaya viendo. Y si veo que tal. Pues. Lo solucionamos. Ya sé que Google Stone es el capítulo más divertido de toda la historia. Pero. Mira. Las barras de escena. No lo sabía. Fíjate tú. Maravilloso. Es. Wonderful. Esto lo vamos a hacer. También aquí. Y esto también. Perfecto. Vale. Pues todo esto. Lo voy a poner ya aquí. En este. Aquí. Carbon. Reston. Bloque de redstone. Hierro. Bloque de carbón. Más bloque de carbón. Lapis lazuli. Esto por aquí. Luego bloques de hierro. Y de oro. Más bloques de redstone. Y ya está. Nada más. Ojo. Es que queda esto que ya es otra cosa. ¿Sabes? Así ya. Puesto. Vamos a poner esto aquí. Así. Y luego lo que es redstone y carbón por aquí. Esto vamos a dejarlo por aquí por medio. Porque de momento. No. Así y así. Vale. Más o menos. Así. Vale. Pues más o menos. Por lo menos queda ordenadete. Ahora. Vamos a ver. Si aquí dejo esto. Aquí vamos a meter. Eh... Voy a meter. Cuero. A ver. Aquí hemos dicho. Aquí voy a empezar a meter. Primero. Que meto aquí. Los saplings. Por ejemplo. De momento no es que tenga muchos. Pero bueno. Aquí puedo meter. Joder. Es que no sé cómo hacerlo. Vale. No pasa nada. No pasa nada. A ver. Vamos a coger todo esto. Y vamos a meterlo. Donde vaya viendo. Vale. Vamos a coger estas también. Y esto. Y así completamos. Los que faltan por ahí. La verdad es que tengo muchos. O sea. Puedo poner. Teniendo tantos cofres. Al final lo puedo ordenar. Como quiera. Realmente. Casi. Casi como quiera. A ver. Vamos a ver. Sí. Saplings. Por ejemplo. Más de estos. Espruce sapling. Espruce. Y de estos. Y ya. Aquí por ejemplo. Madera sin tratar. Por ejemplo. Madera sin tratar. Y aquí. Van. Placas de madera. De hecho. Bueno. Da igual. Este va aquí abajo. Entonces. Esto aquí. Esto también aquí. Y ya está. Vale. Y luego aquí. Voy a poner. Lo que son. Derivados. Directos. De la madera. Vale. Como esto. 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 Los cofres también van a ir aquí. Aunque eso lo voy a coger ahora. Esto también. Y esto. Y esto también. He dicho. Que era esto. No. Los cofres. Lo que quería. Vale. A ver. Eso te pasa por quedarte en mi casa. Vale. Un enano. A ver por dónde. Coño. Mira el enano. Será cabrón. Arde. Arde. Joder. Y me ha hecho arder a mí. El hijo de puta. A ver. ¿Ya? ¿Alguno más? Sí. ¿Ya no pegan a las puertas o qué? Vale. Vamos a dormir. Parece que ya no pegan a las puertas. Maravilloso. Joder. Otro enano. ¿Dónde está? Se ha caído, ¿no? Tío. ¿En serio? ¿Pero ven? No. Míralo. Míralo. El tonto de él. ¿Qué? ¿Ha ido el día? En serio. O sea. No sé que le han hecho al arte del ejército artificial. Pero. Deja mucho que desear. No es por nada. En fin. Da igual. A ver. Vamos a seguir con la ordenación. Que ya digo. Toca esto. Es que lo que hay. O sea. No hay otra cosa. Lo que sí voy a hacer. También. Por cierto. Ya que tengo uno de cuero por aquí. Y tengo papel por aquí. Es dejar un libro encantado. De conocerse a sí mismo. Tenía cuero encima, ¿no? O no. Ah, sí. Míralo. Joder. Vale. Esto. Con esto por aquí. Y. ¿Qué iba a coger? Ah, no. Vale, vale. Esto es aquí. Pero ya tengo que aclararme un poquito con esto, ¿eh? Pero bueno. Vamos a ver qué nos sale en el libro. A ver. Tengo 31 niveles. Espera. Porque podría encantar. Bueno, no. Vamos a encantar uno. Y a tomar por culo. Esto aquí. Y esto aquí. A ver. Knockback. Sharpness. O eficiencia uno. Prefiero la eficiencia, ¿eh? Lo digo en serio. Ahora mismo prefiero la eficiencia. Aunque sea uno, ¿vale? No me importa. Voy a tener tiempo para encantar más libros y ir aumentando la eficiencia. Seguramente me tocará también en alguna eficiencia dos o tres o lo que sea. Entonces, pues voy a tener tiempo de sobra para encantar más libros. Así que de momento no tengo prisa. Vamos a ver. Los encantamientos van a ir aquí. Esto fuera de aquí. Ahí van a ir los encantamientos. Luego. Tengo que hacer más cofres. A ver, ¿cuántos tengo que hacer? Uno. Cinco cofres, ¿no? Sí. Sí. Uno. Y ahora. Bueno. A ver. Vale. Así. Que me complico yo la vida yo solo. Esto aquí. Y aquí van los encantamientos. Vale. Pues entonces. Vamos a ver. Ahí. Así. ¿Vale? Que queda súper feo esto. Pero bueno. Si los encantamientos van aquí. Aquí. Van a ir armas y armaduras. Vale. Esto y esto. Y. Esto, esto, esto. Y me falta algo. Voy a ir cogiendo esto. Ah, míralo. Aquí está. Y esto. Vale. Pues esto va a ir aquí. Porque me voy. Porque estas las iré encantando. Según vaya subiendo niveles y tal. Entonces lo iré encantando tranquilamente. Para ir viendo que me sale. Las combinaré las que me interesen. Etcétera, etcétera. Pero bueno. De momento. Vamos a poner esto aquí. Estas aquí. Y aquí vamos a poner. Esta armadura. Así. Esta es la que me hice. Pues bueno. La tengo ahí por si acaso. En algún momento. La puedo necesitar para cualquier cosa. Pues mira. Ahí la tengo. Y aquí. Vamos a meter herramientas. Esto. 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 A ver. Más cosas que tengo por aquí. Que sean herramientas. No sin moar. Vale. Vale. Pues. Entonces. Uy. Vale. Está todo. Pues los cubos también los voy a meter aquí. Los cubos también van a ir aquí. Los cubos van ahí. Y. Mira. Aquí tengo cristal. Luego. Esto. Vamos a coger todo esto. Vale. Vamos a ver. Lo primero. El cristal. ¿Por qué? Ah. Vale. Aquí hemos dicho que va la arena. Este creo que lo voy a dejar para la clay. Para todo el tema de la clay. Y aquí. Lo que es arena. Sandstone. Todos derivados de. Los derivados de la arena. Vale. Así. Y así. Ahora. Estos. Ya hemos dicho que están. Ocupados. De hecho. Estos dos no. Pero esto. Va a ir de otra forma. Porque aquí. No. Mierda. No quería poner eso ahí. Me voy a ahorrar. Un espacio. Porque aquí. Van a ir. Los derivados de la madera. Vale. Lo que son cosas que solo. Se hagan solo con madera. O cosas así. Que vea que. Tal. Esto también. Porque ese es de. De este. Mira aquí. Vamos a meter esto. Esto va a ir. En el de abajo. Esto es. Andesite. Pues esto va aquí. Bueno. Vamos a ir estableciendo otros. Vale. Es que aquí. Voy a meter. Flores. Todo lo que sea de flores. Y de. Y de tintes. Flores, tintes. Bueno. Las plumas. Creo que también las voy a meter. Incluso. Bueno. No, 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 no. Vamos a meter. Flores y tintes. Como hemos dicho. O no. Espera, espera. Flores. Es que flores. Para aquí. No, pero puedo meter esto. Este tipo de cosas. Que. A ver. Son de. Cada uno. Son de una cosa distinta. Pero. Que más o menos pegan. Yo creo. No sé. Es que. A mí la cabeza me cuadra. La cuerda también. El papel también. Aquí. No. Pero aquí. Esto. Esto. Y esto va aquí. Esto también va aquí. Luego, 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 luego. Esto también va aquí. Joder. Me estoy haciendo yo un lío, eh. No te creas tú que. Vale. Pero bueno. Estos son los derivados de la madera. Estos sí. Aquí. Vamos a meter. Las placas de madera. La madera. Tratada. Por llamarlo de algún modo. Esto. Esto. Esto también. Y esto. Y aquí. La madera. Sin tratar. Y los saplings. Va a ser mejor así. Aquí va. Esto y esto. Y luego. Estos tres. Los vamos a dejar. Pues por ejemplo. No. Este. Ya hemos dicho que para esto. Es que yo creo que sí. Todo lo que sean flores. A ver. Esto. El bone meal. Bueno. Es que el bone meal no. No sé un sitio donde lo quiera meter. Pero bueno. Yo creo que sí. Lo vamos a meter aquí. Luego. Es que. Esto puede ser ingredientes. Pero es que las plumas. Por ejemplo. ¿En qué otro sitio las meto? En armas. Es que es una tontería. Porque sí. Valen para hacer flechas. Pero es que. Ya está. O sea. No valen para nada más. Entonces. Más que nada por conjunto. Porque digamos que son como productos naturales. No sé. Yo que sé. Cualquier cosa así. Esto también lo dejamos aquí. Esto aquí. Los huesos también. Los voy a dejar ahí. Y luego. Aquí no he metido nada. Pero aquí vamos a meter cosas. Comestibles. Como esto. No, pero esto sí. Esto también. El hueso va aquí. Y luego. Lanas. Aquí. No, espera. Espera, espera, espera. Espera. Vale. Si la comida va aquí. Aquí arriba deberían ir. Cosas como. La carne. Bueno, no. Es que tampoco. Aquí voy a poner. Sí. La comida. Y trigo. Y estas cosas. Así. Directamente. La carne podría también. Y luego aquí arriba. Lana. Y luego. Pues yo que sé. Calabazas. O un melón. No sé. Creo que me estoy empezando a hacer un lío. Creo que me estoy empezando a liar un poquito. Vale. Estos tres. Tres. Luego aquí. Buah. Es que sacar todo esto. Maravilloso. Esto fuera. Vale. A ver. Vamos a dejar aquí. Esto. Esto también. Esto aquí. Otro cubo por aquí. Y luego. A ver. Aquí voy a meter. Por ejemplo. Estos discos. Las sillas de montar. Es que lo de tener tantos discos iguales. Es que me parece tan asqueroso. Las sillas de montar. Y nada más. De momento. Luego aquí. Voy a meter cosas del nether. Es decir. De esto. Aunque. Bueno no. Netherrack solamente. Aquí solo va a ir netherrack. Porque luego voy a tener un montón. Joder. Que susto. Cojones. Su puta madre. Hostia tío. En serio. Que asco. Como me pueden dar tanto asco. Estos hijos de puta. Eh. Le he dado. Y no se como lo he hecho. Que dejes mi puta puerta. Coño. Hostia. Me pega un susto. Que no veas. Bueno. En fin. Yo creo que por hoy. No está nada mal. Ya os he castigado bastante. Con. Con la minería. Y con. Y con. La ordenación. Esto ya si que. Seguramente lo haga fuera de cámara. Vale. Lo que si me tocará hacer. Pues es. Hacer que procreer las vacas. Para ir poniendo. Cuadros. Y poner cada cosa. Más o menos. Porque ya. Es que ya me estoy empezando a hacer un lío. Con todo lo que. Con todas estas cosas. Pero bueno. Lo intentaré ordenar. Fuera de cámara. Para dejar las cosas ya bien. En serio. Colegas. O sea. En serio. No me jodas. Hombre. Dios. Lo dejaré ordenado. Para. Para el próximo capítulo. Y poder tener las cosas ya. En condiciones. Esto no va aquí. O sea. Esto. Esto todavía. Porque esto es comida y tal. Vale. Eso todavía podría ir ahí. Incluso. Los huevos. Puedo dejarlos ahí. Podría. Podría. Aunque no lo voy a hacer. Pero bueno. Esto ya digo. Lo voy a hacer fuera de cámara. Porque ya esto ya es demasiado. Me parece ya un poco exagerado. El ponerme aquí a. Hacer esto. Y. Y ya en los próximos capítulos. Pues veremos a ver. Porque tengo. Quiero seguir construyendo la casa. Quiero seguir. Haciendo todo. Es que están. Hay un creeper aquí eh. Hay un creeper aquí al lado. Fijo además. Ay. Míralo. Ven aquí hombre. Ven. Salta. Hijo de. ¿No quieres? Ahora no quieres jugar eh. Ay cabrón. Es que estás un poco jodido eh. ¿Qué? ¿A qué jode? ¿A qué jode Arder? ¿Qué? Eh, eh, eh. Pero que falso. Pero ¿cuántas hostias tiene ese creeper? ¿Pero qué cojones me estás comentando colega? O sea. ¿Le he dado como tres o cuatro veces? Y un creeper normal con una espada de hierro muere al tercero o cuarto toque. Venga hombre. No me jodas. Cosa más falsa colega. ¿Qué cosa más falsa? Joder. Ya tengo que empezar a tapar huecos de estos. Maravilloso. Maravilloso. En fin. Lo dejamos por aquí ahora ya sí. Y mañana veremos a ver con qué otra cosa se me ocurre torturaros. Así que nada. Chicos. Espero que os haya gustado. Y si no. Es lo que hay. Nos vemos. Como siempre. En la próxima partida. Chao. Chao.